La gira que tuvo los representantes del gobierno ruso, no solamente en Venezuela, sino en Nicaragua y Cuba, con el posible despliegue, no solamente de tropas, sino también de tropas, de misiles, de todo eso, por la crisis que hay en Ucrania. Yo creo que nosotros con el misil de hambre que tenemos en Venezuela, definitivamente deberíamos estar más que conformes. Yo creo que tenemos los suficientes problemas aquí en Venezuela para estarnos metiendo donde nadie nos ha llamado. Yo creo que el tema de Ucrania y la situación geopolítica de Ucrania, por supuesto que nos va a perjudicar enormemente en Venezuela. ¿Por qué? Porque estamos tomando parte de un conflicto que no es nuestro, ni donde deberíamos estar nosotros metidos. La verdad es que deberíamos estarnos ocupando de una agenda social que es hoy un barril de polvo. La situación social de Venezuela tiende a agravarse y tiende a agravarse. No es que se está mejorando la economía con cuatro tiendas que se abren. No, no, no. Aquí hay una situación social grave, fuerte, del que tenemos que ocuparnos ya. Y para eso nosotros necesitamos nuevamente comedores en las escuelas. Pero no meternos donde no nos han llamado. La situación de Ucrania es bien delicada como para que un gobierno que no es capaz ni siquiera de resolver los problemas sociales que tiene el país, vayamos a estar metiéndonos ahora en un conflicto armado en Europa. Imaginen su tema. Alguien que no puede ni siquiera controlar la violencia que hay en la frontera venezolana. Que no podemos controlar lo que pasa en Barrancas de los Inocos, entonces nos vamos a ir para tierra. Evidentemente, el que no puede con uno, menos va a poder con el otro. Gracias. 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 Gracias.